El terremoto más grande documentado y registrado en la historia es el que uno dice de Valdivia. Estamos hablando del terremoto del 60, que se habla como el terremoto de Valdivia, pero en realidad Chiloé fue uno de los lugares más afectados. Creo que tenía tres años y un poquito más, pero tengo algunas imágenes grabadas. Me llamaba la atención la gritadera de los pájaros. Gritaban mucho los pájaros. Y el bramido de los animales vacunos, que corrían. En el caso de las iglesias, el terremoto no las afecta, porque esta estructura tipo mecano, construida además con un material flexible, que tiene su problemática en lo orgánico, pero que tiene sus bondades desde el punto de vista estructural, porque su condición le da un grado de flexibilidad que permite que frente a los esfuerzos horizontales, que son los sismos y los terremotos, estas estructuras se muevan con una frecuencia de ondas similares a las del terremoto. El terremoto de Valdivia 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 Era un país dentro del país, esto era otro mundo, desde la visión de venir del norte, de partida, era otro paisaje, era un paisaje de agua, era un paisaje verde, era un paisaje de un cielo que estaba en permanente cambio con una luz espectacular. Había todo un mundo, había una cultura, había toda una cultura, una arquitectura que se debía a esa cultura. Me di cuenta que esta era una arquitectura muy llena de sentido, estaba llena de energía, que tú entrabas a esta iglesia y sentías esa devoción de siglos que estaba allí presente. Hola Milton. Hola. ¿Cómo estás? El primero recuerdo que tengo son, podíamos decir, masivos, porque vivíamos en el campo. Entonces el día domingo era como que toda la gente del campo venía a la iglesia a escuchar la misa, era como después de trabajar una semana, bueno ellos también era para agradecer. Se encontraba con los tíos, con los primos, con todo, entonces era un encuentro familiar y era de alegría encontrarse. Es un acompañamiento, digamos, comunitario. Y eso es lo que se ha ido viviendo y manteniendo en el tiempo, y eso es lo que se mantiene y lo que fue declarado también patrimonio de la humanidad. Porque no solamente fue la estructura, sino que fue porque estas son iglesias vivas. La humedad se siente demasiado porque llueve gran parte del año. El viento aquí es bastante fuerte, sobre todo lo que es norte. Entonces todo es en clemencia. Nosotros estamos a una cuadra de la playa. Entonces tenemos descubierto todo y la iglesia es la que soporta. Esa, esa. Esa, tí, 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 tí. ¿No? Aldochirudo. Probe de fuego. ¿No pasé la prueba de fuego? Entonces esta tipología de este modelo muy simple, con el techo a dos aguas, despegado del suelo, ¿cierto? Con su torre fachada, con su pórtico, que va tomando distintas estilísticas, de acuerdo a cómo se construye en cada lugar, y que interiormente tiene estas dos naves, la nave central y las naves laterales. Esta es genial. Aquí está la de Chenil. Ya. Estas eran construcciones en las que se desarrolla un modelo tipológico que va muy de la mano de un sistema estructural propio a este modelo tipológico, que tiene que ver con un sistema de empalmes y ensamble, donde las maderas se van uniendo, sino, sin usar clavos ni pernos, sino simplemente distintos cortes de madera, ¿cierto? Que van produciendo estas uniones, se van uniendo por tarugos, entonces toda una estructura tipo mecano, que es la que se arma, ¿cierto? Hoy hay 152 iglesias que responden a esta tipología. La construcción de la iglesia es una escuela de carpinteros y la iglesia misma es un manual de conocimiento. La UNESCO reconoce que en el caso de las iglesias de Chiloé existe un exitoso, se habla como de un exitoso trabajo en conjunto para la construcción de las iglesias y el emplazamiento. Y ahí es donde, como les decía antes, tiene que ver con el conocimiento práctico que tiene el pueblo originario y con la misión particular de evangelización que tenían los misioneros. Esto fue territorio indígena, todas estas tierras son territorio indígena, todos fueron poblados por nuestros antepasados, nuestros hinchicubillantes que vivieron acá en estos lugares. Fue bien drástico, bien triste la historia del pueblo huyiche, de los caciques especialmente, porque ellos estaban desde antes de la colonia, antes de que llegaran estos invasores. Entonces fue bien triste porque estos invasores no llegaron con paz, no llegaron con paz, no llegaron con mucha ironía, con mucha rabia hacia el pueblo nuestro, hacia las creencias nuestras, hacia las sagradas ceremonias. Ya va a ser en 1567 donde por primera vez el español llega a estas tierras. En ese contexto, después de unos 50 años, va a ser en 1608, donde llegan los primeros misioneros, misioneros capuchinos y misioneros jesuitas. La encomienda es un sistema en donde a señores se les entregaba una cantidad de indios para que ellos trabajaran. Me refiero a indios porque se les nominaba así desde la corona. Y en ese sistema hemos conocido quizás uno de los periodos más crueles de la historia de América Latina, que tiene que ver con el trabajo forzado y con la obligatoriedad de la producción casi los siete días a la semana. Es un todo, es un trabajo, es todo un trabajo, vivir con todo lo que eres y lo que tienes. Y también es un compu rakisuam, son muchos pensamientos complejos, pero que son, que constituyen una totalidad. Y que no te hacen vivir en una relación crítica de hacer esto o lo otro, sino en una relación más bien dialéctica, de convivir con todos estos saberes, con los que traes, que vienen de tus ancestros más tempranos, de los 14.500 años, hasta estos que vienen con los que llegaron hace 500 años un poco más a nuestro espacio. Y nosotros de alguna manera somos todo eso. Y nosotros de alguna manera somos todo eso. Yo recibí las llaves de la iglesia cuando fue la inauguración, el día de la inauguración, delante de todo el público, de 500 o más personas, me llamaron todos los del gobierno regional, afuera fue un acto muy lindo y recibí todas las llaves. Mucha importancia, mucha responsabilidad, porque uno no está tranquilo con esto. Está pensando una cosa y otra, que debe pasar cualquier cosa. Pero ahí vamos bien en todo caso. Igual es tener fe y salir adelante porque hay que viajar, hay que salir. Nosotros navegamos dos horas en lanchas de aquí de este puerto para llegar a Castro, dos horas para ir y dos para volver. A veces está penoso el mar. Me da cobardía. Y tenemos que salir adelante porque tenemos que ir a Castro, porque en Castro está todo donde vamos a hacer nuestras cosas. Está en los hospitales. Es un tesoro que tiene de tocar la isla y hay que cuidarla y hay que saberla cuidar. Gracias. 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 Gracias.